A la la ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo la 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 Ven, ven Ven, 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 vente a gozar Ven, 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 vente a bailar Ven, 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 vente a gozar Ven, 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 vente a bailar Nuestra persistencia y nuestra alegría Identifica nuestra raza latina Hemos salido de nuestras tierras Huyéndome de los problemas Corriendo de las balas Buscando mirar Una oportunidad Pa' mejorar Pa' 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 pide la gente Pa' 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 pide la gente Las escopetas Pa' 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 pide la gente Pa' 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 pide la gente Las escopetas También dicen Pa' 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 La violencia trae violencia Corrupción, la destrucción Honestidad Donde te has ido Que no te encuentro Ya Ven, 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 vente a gozar Ven, 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 vente a bailar A la ley Pa' 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 pide la gente Pa' 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 pide la gente Las escopetas Ven, 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 vente a gozar Ven, 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 vente a bailar Alalalei lo le lo leí lo le lo lala la 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 le le, la le lo le I lo le lo la 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 le le lo le, lo le lo la 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 Gracias.